¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hubo unas difíciles de cumplir y solamente pudimos hacer una perdiendo 30 Dream Boys y 100 balones También veo muchos comentarios en el Discord mostrando descontento y pidiendo mejoras Arreglaste los jugadores con el bond de 11 jugadores y quizás piensas que es lo suficiente Y por eso lo posteaste ese comentario la semana pasada ¡Quiero creer eso! Entiendo que las ventas son importantes para que un juego siga su curso Piensa más en hacer feliz a sus usuarios y cómo incrementar la satisfacción de los jugadores Kimoto contesta Gracias por el feedback Tomamos el feedback de acuerdo a las misiones de ensueño, bonds y otros temas muy seriamente Y les queremos mostrar el compromiso haciendo los cambios dentro del juego Muchos juegos no llegan al cuarto aniversario Y hemos hecho este logro gracias a nuestros jugadores Les agradecemos eso Escuchamos su feedback directamente de Discord Inclusive aunque no hagamos los cambios que nosotros querríamos Queremos intentar y reflejar su voz en el juego paso a paso Y tenemos muchos eventos y nuevas cosas preparadas para después del cuarto aniversario Así que espero que las disfruten Muy bien, a lo que se refiere esto es que Muy bien, la verdad que ya, bueno Saben que hay problemas en el juego Saben lo de los banners Saben que son muchos de pago Saben todo eso, caramba Desafortunadamente, como ya lo habíamos mencionado antes Ya tienen un calendario ellos, predispuesto Entonces cambiarlo a la mitad del aniversario Va a ser muy difícil Entonces, ¿por qué no ponen los comentarios aquí en el Discord? Porque no pueden hacer casi nada al respecto He ahí el detalle Pueden hacer ciertos cambios Sí, cambios ya muy de última hora Como lo fueron los bonds y demás Y es por eso que ahí sí nos dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Queremos estos cambios, tal, tal, tal Y bueno, no podemos hacer todo, caramba No podemos arreglar el aniversario así como ustedes quieren Pero podemos arreglarlo un poquito, caramba Y poco a poco, caray Y estoy seguro que esto se va a reflejar para diciembre Estoy 100% seguro que se va a reflejar en diciembre Obviamente tenemos que esperar Porque no se puede hacer un cambio de un día para el otro La verdad no se puede Tienen que entenderlo también Yo agradezco esto que están diciendo La verdad, muy bien Se ve que sí van a haber cambios Entonces, ahorita vamos a seguir leyendo Para que vean las noticias aquí dentro del juego Queremos 3-2-3-2 La formación 3-2-3-2 Irrelevante Porque nada Un jugador seleccionable Que incluye a todos los Dream Collection y Dream Fest En la misma pool Kimoto dice El 28 de julio es el cumpleaños de Subasa Así que estamos pensando Bueno, más bien se les va a dar un ticket Con 10 jugadores Dos de ellos van a ser SSR limitados Garantizados E incluye jugadores Dream Collection Dream Festival Europeos, Latinoamericanos, etc. ¿No? Va a ser un par de semanas Así que aguanten las carnes nada más Muy bien, dos jugadores SSR limitados Pero desafortunadamente Tal vez deberían de dar esos 10 Que sean 10 jugadores Que realmente sean de nada más pool limitada Y poder elegir 2, tal vez 3 Me parecería mucho, mucho, mucho mejor Porque ahorita vamos a regresar a lo mismo Con 10 jugadores Dos de ellos garantizados ¿Y qué tal que me dan un Misaki de Japón, carambas? O un Hyuga de Japón O un este O un Mateo de Europa, caray Jugadores que realmente ya no sirven Para absolutamente nada Entonces Va a ser un ticket Que también va a ser algo Completamente Incausal, caray ¿No? Pero bueno Vamos a tener ese ticket Dentro de 14 días, caray Primero que nada Hola a todos Ok, aquí está el productor del juego Primero que nada Quiero clarificar Clarificar un importante tema con ustedes Todo el feedback escrito en el Discord Es compartido con el equipo Para todos los comentarios Elegimos algunos temas en específico Para contestarlos en From the Developers De los desarrolladores Entonces Obviamente no van a agarrar absolutamente todos Y contestar absolutamente todo Pero Son los que más Los que más pueden trabajar O los que más Pueden llegar a hacer algo Los van a tomar carambas Podemos dirigirnos a ellos Rápidamente Otros requieren más tiempo Considerando Internamente ¿Qué es lo que se puede hacer? Para hacer el Para hacerlo oficial, caray ¿No? Entonces O sea No van a decir ¿Sabes qué vamos a hacer? Por ejemplo ¿Cuánto lleva el El tema de los cambios? Carambas Ahorita vamos a ver lo de los cambios ¿No? O de los jugadores más bien De la banca ¿No? Que ahora van a ser 7 en lugar de 5 ¿Desde cuánto nos dijeron? Desde hace como 2-3 meses ¿No? Más o menos Y apenas lo están implementando hasta ahorita Es un cambio que ya lleva Demasiado tiempo Entonces Es por eso que tienen que esperar a veces A veces Estamos preparando un gran evento Y cambia el juego Que Para arreglar Este Otros problemas Gracias a los que hicieron salud Para arreglar Este Otros problemas que ustedes están Diciendo Pero somos incapaces De hacerlos De hacérselo saber Debido a que No tenemos esa información Caray Mucha gente Dice We Cherry Peek De feedback Cherry Peek Nunca había escuchado ese término Cherry Peek Dice que eligen El comentario más lindo Que era más ¿No? Para ponerlo en el feedback Pero debido a esas razones Hay veces en las que no podemos Contestar O toma más tiempo De lo pensado De comentar Espero que puedan entender Espero que puedan entender Y queremos que sigan Compartiendo sus pensamientos E intentaremos Compartir Sus respuestas Bueno Las respuestas A los temas Que ustedes Traen ¿No? Muy bien Entonces Este También También Los señores No se vayan De locos Como lo hicieron El mes pasado Diciendo tonterías Nada más Vayan Al feedback Y realmente Posteen cosas Que puedan ayudar Sean cortos No pongan su mensaje De mil hojas Caray Es imposible leerlo Ni yo los leo La verdad Ni yo los leo Porque son Es lo mismo de siempre Entonces Yo normalmente leo Todo lo de los Feedback y demás Porque luego Luego postean cosas buenas ¿No? Postean cosas interesantes Pero manténganlo corto ¿No? Y ¿Saben qué? Menos este Menos banners de pago Banners más cortos Bueno Que pidan más este Menos DreamWorks ¿No? Yo decí más DreamWorks Qué imbécil Menos DreamWorks ¿No? Arreglen este Tales jugadores Mejores recompensas Manténganlo corto ¿No? Porque luego ponen Es increíble Que en el tercer aniversario Tal, 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 tal Sí, o sea Lo entendemos Ellos lo saben Ellos son los creadores Del juego Caramba Pero pueden poner Más fácilmente En lugar de poner En el tercer aniversario En un partido Nos dieron 50 DreamWorks Es una verdadera desgracia Lo que está pasando Que ahora nada más Nos den 15 DreamWorks Que quién sabe qué Cuando el punto El punto realmente es Mejor en las recompensas A los eventos PVE En lugar de 15 DreamWorks 50 DreamWorks Listo Corto, conciso Y al punto Y al punto Chihuahuas Más o menos Que es así como Me gusta a mí Trabajar Caramba Y al punto Y directo Porque si se dan cuenta También con los jugadores Cuando los analizamos Voy directo al punto Al grano Es bueno o es malo Y puede servir En tales situaciones Y listo Vayan directo al grano Caramba Eso de darle redondeo A mí en particular No me gusta En los videos De Vamos a calificar A estos Vamos a calificar A estos personajes Caramba Y redondean Y redondean ¿Es bueno o es malo? Pues no sabemos ¿Te aventaste un video De 20 minutos Para decir eso? Es una tontería Más o menos Es lo mismo Con sus comentarios Caramba No digo con sus comentarios Porque hay muchos comentarios De ahí Pero hay unos que Se dan toda la vuelta Y no dicen nada Caramba O dicen muy poco Escribiendo demasiado Entonces preferimos Que digan mucho Diciendo poco ¿Saben qué? Mejores banners Que eran más Más cortos Más regalos De Dreamballs Punto Conciso Rápido Y listo No tienen por qué Explicarles Es lo que queremos Y ya así de fácil No queremos que Ay es porque Esto por lo otro Y ese No Directo al grano Chihuahuas Las misiones Recompensas de las misiones Estamos llevando Las misiones De las recompensas De la tercera parte A la cuarta parte Entonces Como no cumplimos La de las 30 Dreamballs Se van a pasar A la cuarta parte Entonces Van a ser Aparentemente Van a ser Más Dreamballs En todo caso Serían 60 Dreamballs Son 30 Dreamballs De la tercera parte Que no conseguimos Y de la cuarta parte Serían otras 30 Dreamballs Serían 60 No estoy seguro Pero pueden ser más No sé la verdad Muy bien Y este La transmisión en vivo Fue en francés No entendí absolutamente nada Pusieron Algunos jugadores Mostraron a Morisaki Pero bueno Esto es todo Por parte de las noticias Del Discord Vamos a ver rápidamente Las noticias Ahora si del juego Porque Vaya que hay bastantes Pero aunque nada Está Bueno esto es de Esto es de Hace dos días Que era más Estaba demasiado crudo Ganó Italia señores Ganó Italia La Eurocopa Entonces esto salió Hace dos días Es el El schedule El horario Para los banners Entonces se viene Morisaki El 16 Muy bien Se viene Roberto Ongo El 19 Se viene El banner brasileño Horrible Ahorita lo vamos a ver El 21 Y el 23 Se viene Hiroshigito De pago De pago Y el 26 Se viene La cuarta parte No Es el World Transfer World Dream Transfer De japoneses Muy bien Nada importante La verdad Creo que nada importante Me parece Bueno Ahí está señores Está Kakuto Higawa Ahorita lo vamos a ver Nankatsu Empató Me parece que empató Y nos dieron 28 mil monedas Y bueno Aquí empezamos Caramas Con las noticias Del día de hoy Ajusta Algunos jugadores Van a ajustar A Ramón Victorino A Mario Goze A Manfred Margus A Carlito Santana A Natureza Y a Radunga Ok Eh Santana Natureza Y Radunga Los mostraron En el directo De Francia En el directo Francés Perdón Eh Margus Goze Y Victorino Me parece que Margus Es el viejito El verde viejito Este Goze Es el nuevo Caramas Y este Victorino También es el nuevo Creo Déjenme achicar Déjenme achicar Swift Man Aiming For the goal Si es este muchacho Le van a cambiar Este de aquí Todos los que tienen El 11 De aquí Se lo van a cambiar Muy bien Entonces algo me dice Que el pobre Mario Goze También de este lado Así es Le van a cambiar Este también Muy bien Bueno Perfecto Muy bien Todos los jugadores Que tienen el Eh 11 por el Si 11 jugadores Que piden 11 jugadores Los van a estar cambiando Genial Muy bien Eh All out dream match Muy bien El partido Por ejemplo Este partido Que nos da una recompensa De 15 dream balls Creo que fue Fácilmente Que el dream match Nos de 50 dream balls Punto No expliquen por qué No expliquen por qué Es lo que queremos Y ya Punto Es como Si estuvieramos De rehenes Imagínense Asaltar un banco De ustedes señores Y les pidan Cuáles son sus demandas Caramas No pues quiero una pizza Porque la verdad Tengo un chingo de hambre Y la verdad No comí en la mañana Porque Quiero una pizza Tráiganle ya Es mi demanda Chihuahuas Punto De pepperoni Lo que sea Caray Veanlo de esa forma Campaña De día 1500 De celebración Muy bien 1500 días Eh Celebrando Muy bien Este evento Creo que no es de monedas Es el del tiempo El tiempo El de El de A cierta hora Son puntos Creo que si No estoy seguro Donde voy a estar dando La barrilla De Schweitzer Y el dribble De Gakuta Y Gawa Como por qué Le dan dribble Casi casi le dan un Bueno ya tiene un cabezazo De hecho Y Gawa Que lo veo Eh Pero bueno No sé por qué le dan Un dribble A Gawa Debieron de haber dado Una intercepción Tal vez Ya tiene carambas Un Un dribble Bueno Una barrilla genérica Tal vez Pero bueno El sueño continúa Walking the field With a friend Caminando el campo Con un amigo Muy bien Muy bien Ahí se ve la formación 4, 2, 3, 1 Saber de qué será Login bonus Dream balls Y más Excelente Por ahí también vemos tickets Esperamos que no sean de pot Misiones de eventos Se viene el 16 de julio A las 4 de la mañana Bueno Bueno A las 4 de la mañana Este Se ven muchas dream balls Esperemos que sean varias Aquí también se ven varias dream balls Bueno se ven 4 Por acá se ven bastantes Entonces Vamos a ver Caray Vamos a ver Si postean su feedback La verdad señores Pero que sea conciso Ya saben Se viene el banner brasileño Que les dije que era un asco Es el banner donde incluye a Radonga Santana Natureza Cenaldo Dugo Casa Grande Y Obtienes medallas Por las transferencias Entonces Bueno De mínimo vas a poder sacar uno Barato Caray Y el cuarto step Es una CCR garantizada Desafortunadamente Ya no tenemos dream balls Entonces Además el banner No es muy bueno que digamos Así que Bueno Yusou Morisaki De pago señores Va a traer Master Catch Yo no entiendo Por qué va a traer Master Catch Este Yusou Morisaki Si es el rey de los rebotes No momento Ese es Sakuragi Caray Hmm ¿Por qué trae Master Catch Este muchacho Si es Un rebotador Este joven Caramba Tan apuesto Y tan amable Bueno Update info Muy bien Esto es lo importante señores Gracias por jugar Captain Tsubasa Vamos a Bla 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 Funcionamiento Mejoras De los partidos Caramba Van a hacer los cambios De 5 Digo Los Si los cambios Van a hacer de 5 a 7 Caramba Y en lugar de poder hacer 3 cambios Vamos a poder hacer 5 cambios Y Cuando se haga este cambio 2 jugadores N Van a agregarse a tu deck Solamente para llenar los espacios ¿No? No van a estar vacíos Entonces Ahí te van a Regalar 2 jugadores N Pero bueno Eso es para llenar el espacio Y ya después Los cambian ustedes ¿No? No crean que van a estar añadiendo 2 2 jugadores a la pool No No van a hacer eso ¿Vale? Ah Las regulaciones Que lindo Se ha añadido Hidden skills off All off Only bond off Eh Muy bien Muy bien La regulación está bastante bien Se ha cambiado Las habilidades latentes Si están encendidas Si están encendidas o no Solamente el bond O solamente O todo se deshace Eh Para friendly match Entonces Muy bien Genial Otras mejoras Ahora puedes ver Los detalles de los oponentes Mientras estás en el medio tiempo En el modo en línea Muy bien Fluctuaciones del club Los efectos de club Y las competiciones de club Eh Serán mostradas Durante el Tiempo de cálculo Y Se han reparado Algunos menores books Muy bien Muy bien Muy bien Eso me gusta Este de aquí me gustó Muchísimo Muchísimo Con este se puede hacer torneos Caramba Muy lindos Muy bien Muy bien Muy bien Y tenemos El Dream Collection Señores Es Svald Tagavan Svald Tagavan Lo tenemos acá De este lado Eh Con el Rajupas Bueno Bars Dribble Y High Power Block Hace de todo Y no hace nada Caramba Bueno Está bien Vamos a verlos Vamos a verlos Tenemos a Gakuti Gawa Y a este Eshval Tagavan Tiré aquí la primera de pago Ya no voy a tirar más Aquí he estado buscando Alguien Caramba Tiré ya la primera multi No salió nada Tiré ya la primera multi No salió nada Y pues ni modo Caramba Bien Papapapam Gakuti Gawa Vamos a verlo No es la gran cosa No es la gran cosa Es bastante bueno La verdad Si es bastante bueno Pero tampoco es la gran cosa Carambas Eh Will to win Cuando va perdiendo Más 20% Carambas Cuando tiene el 20% Esta cosa Es impasable La verdad Es una muralla Este combina bastante bien Con Gino Muchos dicen que Robson Porque cuando va ganando Robson Se bustea Pero Y si no vas ganando Y si le meten gol a Gino Pues Gino ya no va a poder Meter A Gino ya no le puede meter gol Pero Robson queda igual Entonces Este muchacho Combina bien Combina bien Está bastante fuerte Está bastante duro Bloquea Barret Y la intersección También es buena Va a ser de todo el muchacho Bastante Bastante bien Trae la Team Skill Buena Will to win Cuando va perdiendo 20% Un muy buen bond Dos o más verdes Japones Ya lo habíamos hablado Mata delanteros Y auto bloqueo Y auto intersección Del 50% Que pasa En una intersección Es aquí Este muchacho Pero está bastante bien Está bastante lindo Este Higawa Y fácil de activar Su bond Dos o más verdes Japoneses Con tanto verde Japones que hay Está bastante fácil De utilizar Junto con Jito De hecho Jito también tiene El dos o más Perfecto Pero Pues hay tantos Verdes japoneses Que la verdad Muy fácil de activar Hasta para mi Que no tengo japoneses Vamos a ver El Tiger Brand Pues dribla Tira Pasa Barre Inter Hace de todo Y no hace nada Crean más Hace de todo Y no hace nada También Tiene full body stand Del 50% La verdad Si está bastante alto En lugar de tener 455 Se va hasta 700 y tantos Caray Es bastante Bastante fuerte Pero insisto Se no tiene Una auto intercepción No tiene Una auto intercepción Lo cual Va a ser que Hay que quitarle El bloqueo Hay que quitarle El bloqueo De este muchacho Son asco Hay que ponerle La barrida Y hay que ponerle La intercepción No sé Por qué le dan Un Dream Collection No Bueno Un pase por encima De este muchacho Se lo quitan De encima Fácilmente Un month Del 3% No era Schneider Aquí No era Schneider 3% Aquí 4.5 De escudito Y el direct hotline Con Schneider Si De 37% Y Matajuga No entiendo El Matajuga La verdad Aquí Fácilmente Le podría haber puesto Una auto intercepción Del 80% Y ya listo Para cubrir Ese Eso malo Que tiene Caramba Si cuando te enfrentes Contra él Va a ser muy difícil Detenerlo Por el 50% De Full Body Stent Pero también Cuando se hace la ofensiva Un pase blanco Por encima de él Y además No se levanta rápido Así que Lo Lo anulas Por completo Este muchacho No sé A mi no me gustó En particular Este Tiger Run Pero obviamente Vamos a verlo Vamos a verle Su uso Carambas Además para los que tienen Schneider Pues este Fest Les va a servir bastante Para el El tiro Carambas No es el mejor Tiger Run Bueno es el mejor Tiger Run De hecho Pero bueno Vamos a la tienda Rápidamente Agregaron técnicas Increíblemente Agregaron técnicas De Crew Forty De Stigion No sé por qué No sé por qué Pero bueno Pinpoint Pass Mysterious Bird Interception Aquí está la intercepción No Pinpoint Pass ¿Para qué? Si tiene el Raju Pass Raju Shot Bueno Si se lo quieren poner No lo veo necesario Stigion Con la Swift Interception Con la Sonic Pass Swift Interception Para Brian Y La Vuelta al Estilo Croft También para Brian Carambas También el Sonic Pass Para Brian Y la Bolea En Spiral También de Brian Carambas No creí un tanto a Brian No lo entiendo Y yo acabo de comprar Sus técnicas De haber sabido Me hubiera esperado Otros 27 días Para poder tirar En el banner De Alemania Chihuahua Strong Pass Y Bullet Intercept Para Higawa Y eso es todo Carambas Bueno Ahí lo tienen señores Eso es todo Por parte del día de hoy Espero les haya gustado El video Dejen su like Comentarios Allá abajo Ya saben Escuchemos Escuchemos a la gente Qué es lo que quiere decir Qué opinan sobre esto Del Discord Les parece bien Les parece mal Que Que ataquen los problemas Poco a poquito Porque no pueden atacar Absolutamente todo De golpe Y pues bueno Ahí déjenlo en los comentarios Ustedes a ver qué piensan Y qué piensan De este Tiger Brand Que harán más Y por mi entonces Espero les haya gustado el video Dejen su like Comentarios Suscríbanse Si no lo han hecho Insisto les sale gratis Por el momento yo me despido Déjenme ver quiénes están Aquí en el Dream Collection Que se me olvidó Porque tengo a este De verdad Bueno No importa No importa Bueno Pues entonces ahora sí Hasta luego ¡Suscríbete al canal!